Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Hoy ya estoy con ustedes haciendo un unboxing de productos que compré en Royal Fishing SPA. Comentarles que es mi primera experiencia comprando en Royal Fishing SPA y hasta el momento muy buena. Hice el carito compra, llené mis dados en la página y después de unos días ya está en mi poder. Comentarles que por temas del coronavirus Royal Fishing está despachando solamente algunos días de la semana. Por lo tanto, por ejemplo, si compran un lunes y despachan los viernes, van a tener que esperar hasta el viernes en el despacho. Por lo tanto, va a llegar por ahí por el lunes o el martes a su casa. Esa fue mi experiencia. Lo dice en la página web, me contactaron por WhatsApp, me explicaron ningún problema. Vamos a abrir entonces el paquete con el cuchillo Mastrop o el Farron Forge Crux. Vamos a abrirlo con cuidado para no romper nada. Si está un poco desordenado acá, me disculpan porque he estado atando algunas moscas, he estado haciendo algunas otras cosas. Vamos a abrirlo con cuidado para no romper nada. Vamos a abrirlo con cuidado para no romper nada. Esta es la versión chiquitita de uno que tengo más grande, así que se agradece mucho a la gente de Royal Fishing. Y dado que ya tengo uno, vamos a hacer, espérense hasta el final nomás, vamos a hacer algo short. Se me acaba de ocurrir, pero lo vamos a hacer. Compré materiales de pesca. Aquí está su flyer, Royal Fishing, artículos para la pesca. Tienen de distintas marcas porque no solamente se dedican a artículos de pesca con mosca. Incluso también tienen materiales de atado, tienen pesca tradicional y pesca con mosca. Un saludo a todos los amigos de Royal Fishing. Compré dubbing, básicamente. Me mandaron ahí un par de carcomanillas. Plumas de pato malar. Y aquí está mi boleta. Ocupé un código de 10% de descuento que salió publicado en las redes sociales. En pescando con mosca, en Facebook, creo. No sé, bueno, ahí está la boleta. Entonces, dado que estamos en esto, que Royal Fishing tiene descuentos para algunas personas. Pueden buscar a Royal Fishing en las redes sociales. Y Royal Fishing publicó en Facebook un descuento. ¿Por qué se los digo? Porque, dado que yo ya tengo uno de estos, vamos a rifar. Este no, porque esto lo tenía antes. Lo que compré fue eso. Estos pinceles, que en realidad son alambres delgados de distintos colores. Compré negro, naranja y oliva para atado de moscas. Y este es el que me interesa harto. Pelo negro, porque hay para hacer unas mosquitas buenas. Ya lo van a ver en el canal. Entonces, como les venía diciendo, vamos a sortear esto. Tiene un valor de $14,990. Lo que vean ustedes. Entonces, vamos a sortearlo entre todos los suscriptores del canal. Que le den like a este video. Y que puedan demostrar, que tengan una boleta como la que tengo yo acá. Que compraron productos en Royal Fishing. Es decir, si son clientes de Royal Fishing. Y le dan un like a este video. Y ponen en la descripción del video. Quiero participar. Es importante que diga quiero participar. Si no dice quiero participar en alguna parte del comentario. Quedan automáticamente fuera. El sistema que uso. Escoge o verifica que está esa palabra. Da lo mismo si está en minúscula o en mayúscula. Lo importante es que esté bien escrito. Y que diga quiero participar con un espacio entre quiero. La palabra quiero y la palabra participar. Entonces, ya lo saben. Bueno, muchas gracias Royal Fishing. Las cosas llegaron bien. Todos los que quieran este mat de atado. Que es súper cómodo. Especialmente para los que utilizan bits. Porque los bits al caer aquí. No ruedan. Vamos entonces a repasar. Porque este unboxing ya salió bastante largo. Básicamente, concurso. Dejar un like en este video. Y un comentario acá abajo que diga quiero participar. Se va a elegir en una semana más al ganador. Y el ganador tiene que ser capaz de demostrarme. Con una boleta o con el certificado de transferencia. Si todavía no le llegan las cosas. Que hicieron la compra en Royal Fishing. Para así poder mandar esto a su casa. El despacho va a ser con cargo al canal de Simonuca con Mosca. A cualquier parte de Chile. Lamentablemente con el COVID. Está muy complicado mandar para afuera. Y hablando de. Dado que tengo la caja acá. Del canal de Simonuca con Mosca. Estoy vendiendo calcomonías del canal. Para financiar cosas del canal. Como por ejemplo financiar los despachos gratis de los concursos que hago. Es fácil participar en la compra de estas calcomonías. Cada una vale 1500 pesos. Se despachan. Esos 1500 pesos incluyen el despacho. Se despachan a cualquier parte de Chile. Vía correo de Chile. Así que tarda como 8 días. Pero me pueden contactar por las redes sociales. Simonuca con Mosca. En el grupo de Facebook. Simonuca en Instagram. Simonuca en Twitter. O por aquí mismo. Por mensaje directo. En YouTube. Y así. Me ayudan a mí a financiar cosas como las que les decía al canal. Y obviamente. Para los amigos de Royal Fishing. Darles una manito. Con este concurso. Dado que. Sin yo solicitarlo. Ellos me mandaron este par. Un muy buen gesto. Y como yo ya tengo uno. ¿Por qué no hacer un gesto con ustedes? Los suscriptores del canal. Que gracias a ustedes. Estoy Yo Donde Estoy. Con casi 15.700 suscriptores. Con más de 728 videos subidos en el canal. No se pierdan los próximos videos. En donde vamos a estar atando algunas cositas. Con este material. Esos materiales. Y. Si les gustó este video. Denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden de suscribirse al canal. No olviden de suscribirse al canal. No olviden de suscribirse al canal. No olviden de suscribirse al canal.